Las imágenes que ven en sus pantallas corresponden a la recogida que el Banco de Alimentos ha llevado a cabo hoy en todos los supermercados y en el hipermercado de la ciudad. Los voluntarios volverán mañana a los establecimientos para continuar con la recogida de alimentos. Alimentos del tipo de lenteja, arroz, azúcar, harina, etcétera, que engrosarán el Banco de Alimentos para luego repartirlo entre las distintas entidades que se nutren de nosotros, como puede ser en Motril Proyecto Hombre, Jesús Abandonado, Cáritas, etcétera. Ahí nosotros lo que recogemos lo repartimos entre los demás. Bienvenidos a Diario Comarcal. Se trata de una campaña a nivel europeo con la que se pretende recoger alimentos para que las familias con menos recursos tengan suficiente alimentación en las fiestas navideñas. Titulares y comenzamos. El Pleno del Ayuntamiento de Motril ha dado luz verde hoy a las nuevas ordenanzas municipales en materia agrícola que fueron recientemente aprobadas por el Consejo Municipal Agrario. El domingo se celebra la decimosegunda edición del Bosque de la Vida, donde los niños nacidos en los últimos meses y sus familiares plantarán un árbol en la Charca de Suárez. El Área de Juventud repartirá el sábado más de mil lazos rojos para concienciar a la población frente al SIDA. El Área de Seguridad Ciudadana informa del corte al tráfico rodado de los dos carriles de la Rambla de las Brujas a partir del lunes. La Parroquia de la Encarnación contará desde hoy con una placa en conmemoración del 350 aniversario del nacimiento del Cardenal Belluga. La empresa Paladares de la Alpujarra ha tenido una iniciativa solidaria cuyos beneficios irán destinados a Cáritas de Motril. Esta mañana ha tenido lugar sesión plenaria del Ayuntamiento de Motril. Varios asuntos de interés han sido los tratados en esta jornada y que las diferentes formaciones políticas han venido avanzando en los últimos días. Entre otros, cabe destacar la nueva ordenanza agrícola que ha sido recientemente aprobada por el Consejo Municipal Agrario. La propuesta de instar a la Junta de Andalucía de que se mantengan las ayudas y subvenciones a la Escuela de Música y Danza, así como la delimitación a 250 metros del casco urbano, de la posibilidad de instalar una empresa que comercialice material pirotécnico. También se ha tratado el blindaje de la franja de 500 metros del litoral recientemente aprobado por el Gobierno andaluz, lo que afectaría a proyectos de envergadura para el futuro desarrollo turístico del término municipal motrileño. El domingo se celebra la decimosegunda edición del Bosque de la Vida, donde los niños nacidos en los últimos meses y sus familiares plantarán un árbol en la charca de Suárez. De esta forma, medio centenar de bebés contarán con una planta autóctona como olmos, sauces, álamos o tarajes que llevará su nombre. En esta ocasión participarán un total de 49 bebés nacidos en los últimos seis meses en el Hospital de Motril, que ayudados por personal del Área de Medio Ambiente y voluntarios de la charca de Suárez, plantarán y pondrán su nombre a otros tantos árboles de ribera, entre los que se encuentran olmos, sauces, álamos blancos, álamos negros y tarajes. El concejal de Medio Ambiente, José Luis Chica, ha mostrado su satisfacción por la masiva participación con la que cuenta esta actividad desde que se puso en marcha en 2007, permitiendo aportar al humedal más de 500 nuevos árboles en cinco años. La cita será durante la mañana del domingo. De igual modo, el responsable municipal ha informado de que con esta plantación se copará el terreno de la tercera fase, por lo que probablemente la próxima edición se llevará a cabo delimitando el perímetro de la charca. Las inscripciones por parte de las familias que quieran formar parte de esta iniciativa van en aumento en cada convocatoria. Por este motivo, en el proyecto de ampliación del emblemático espacio natural motrileño, se prevé una zona especial, amplia y dedicada en exclusiva a albergar las plantaciones del Bosque de la Vida, asegura el Edil. Para concluir, José Luis Chica ha agradecido a los voluntarios y resto de personal implicado en el día a día de la charca de Suárez su trabajo, esfuerzo y contribución, a que la misma se haya convertido en un verdadero referente de respeto al medioambiente y la biodiversidad dentro y fuera de nuestras propias fronteras. El área de juventud repartirá el sábado más de mil lazos rojos con motivo de la celebración del Día Internacional de las Respuestas contra el SIDA. La cita será en la Plaza de la Aurora, donde se instalará un stand informativo como muestra de solidaridad y apoyo a las personas que se han visto afectadas por esta enfermedad. La idea de dedicar una fecha a ofrecer respuestas para el SIDA surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de la Salud de 1988, dentro de los programas para la prevención del SIDA. Desde entonces, el SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. La cita será a partir del mediodía en la céntrica Plaza de la Aurora, en la que se colocará un stand informativo que sirva para concienciar a la población ante esta enfermedad, su prevención y tratamiento, y como muestra de solidaridad y apoyo a las personas que la han padecido, según manifestó el concejal de Juventud, Alfredo Ortega, quien participará en la entrega junto al Edil de Salud, Margarita Llanguas. Por primera vez, la conmemoración del Día Internacional de las Respuestas contra el SIDA, que tradicionalmente se celebraba en el Centro Joven, saldrá a la calle para lograr sensibilizar en esta materia a un mayor número de personas. Los responsables municipales de Salud y Juventud han animado a todos los motrileños a portar su lazo rojo y así sumarse a esta iniciativa que tantas vidas se ha cobrado. La Concejalía de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Motril informa del corte al tráfico rodado de los dos carriles de la Rambla de las Brujas a partir del lunes. El cierre se debe a las obras que se ejecutan en las citadas vías para construir un importante bulevar que una la ciudad con el mar. El área municipal indica que antes de cualquier festivo quedará abierto al menos uno de los viales. El Ayuntamiento de Motril pide disculpas por las posibles molestias y agradece de antemano la colaboración de todos los vecinos. Motril homenajea hoy a la figura de su insigne hijo, el Cardenal Luis Belluga, con el descubrimiento de una placa en la Iglesia Mayor de la Encarnación, parroquia en la que fue bautizado y a la que dedicó tiempo y esfuerzo a lo largo de su vida. Con motivo de la efeméride del bautismo, del que hoy se cumple en 350 años, la comunidad católica de nuestra ciudad rendirá un sentido homenaje al que fuera uno de sus más reconocidos y destacados hijos, el Cardenal Belluga Moncada, al que se ha definido como casi santo, casi rey, casi papa. El acto va a contar con una representación del Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Luisa María García Chamorro. El párroco de la Iglesia de la Encarnación y al ciprestre de Motril, Daniel García Miranda, explica en qué consiste este acto. Bueno, estamos celebrando el 350 aniversario del nacimiento del Cardenal Belluga, que es un personaje insigne de nuestra ciudad de Motril, ¿no? Y con ese motivo, pues uno, se han hecho varios actos a lo largo del año y este viernes, el día 30, es el 350 aniversario de su bautismo. Entonces, él está bautizado aquí en esta iglesia y con ese motivo, pues se va a descubrir una placa recordando ese momento, esa efeméride, el día que él fue bautizado aquí en la Iglesia Mayor. La empresa Paladares de la Alpujarra ha tenido una iniciativa solidaria de cara a la Navidad, consistente en la venta de papeletas para sortear una cesta gigante, cuyos beneficios irán destinados a Cáritas de Motril. A partir de la semana próxima podrán adquirirse estas papeletas solidarias en las que se están involucrando numerosos comercios y empresas de la ciudad. Nuestro compañero Vicente Tamayo nos amplía esta interesante iniciativa. Una buena idea, una cesta de Navidad, una macro cesta de Navidad que se sorteará en breve, que se pueden ya prácticamente comprar las papeletas o casi, y además va destinada a un extraordinario fin, ayudar a los más necesitados, a Cáritas concretamente. Vamos a hablar con el responsable de Paladares de la Alpujarra y vamos a hablar también con la concejala de consumo, que es voluntaria de Cáritas, que hoy nos acompaña, Margarita Llanguas, bienvenida. Buenos días, Vicente. Antonio, vamos a comenzar diciendo cómo surge la idea y por qué. Pues la idea surge, pues estábamos un gran amigo mío, Manolo Molina, que estábamos desayunando y analizando la situación de cómo está la vida. Y se nos ocurrió el jueves pasado. Y dicho y hecho. Y nos pusimos en marcha y ya está aquí. En una semana hemos puesto en marcha la cesta solidaria. Una cesta solidaria cuyo destino será finalmente para Cáritas. Sí, para Cáritas. Lo vamos a donar a Cáritas Motril y a ella lo distribuye en las distintas parroquias o las distintas necesidades que haya en Motril. Y no es una cesta, es una macro cesta. Muy solidaria sobre todo porque hay mucha gente que la está apoyando. Claro, es una cesta que no va a tener, que ha empezado, pero los productos van a ir creciendo. Y de hecho, esta mañana ya están llegando gente que está colaborando en aumentar de productos para que tenga un mayor valor y sea más atractiva para que la gente compre las papeletas. Los mismos comerciantes. Antonio, ¿se está dirigiendo a ellos y ellos le están contestando? Incluso ellos vienen solos también cuando se entera. La gente en Motril es solidaria cuando se necesita. Estas papeletas ya mismo van a estar a la venta a inicios de la semana próxima. Sí, el lunes la pondremos a la venta porque ha sido todo muy precipitado. Pues sí, van a ser 5.000 papeletas con dos números cada uno y lo vamos a poner a dos euros y medio para que sea asequible también para todo el mundo. Bueno, vamos a hablar con Margarita porque es una tienda de prestigio y de renombre en Motril con esta calidad que estamos viendo aquí. Paladares, yo creo que habla por sí solo el tener esta iniciativa. Bueno, yo creo que es fundamental que en esta época estamos sufriendo casi todo el mundo, que necesitamos el apoyo económico de los comerciantes, de los políticos, de todos los empresarios. Entonces que una serie de comerciantes de Motril y empresarios aparte, porque van a dar, no solamente a una cesta gastronómica, que van a dar muchas más cosas, pues se presten a ayudar a una labor tan importante que está haciendo Caritas, que considero que está ayudando a muchísimas familias en Motril, pues me parece perfecto. Decía Antonio antes, a micrófono cerrado, lo que quiero es institucionalizar esto para que todos los años Caritas tenga su regalo especial. Es que debe de ser, aunque yo creo que Motril es bastante solidario. Conoce el problema, ayuda, la gente colabora muchísimo con todas las organizaciones que están sociales, que están ayudando a tantísimas familias en Motril. Pero esto, pues si se lleva a cabo, como se ve que va a tener, que seguro que va a tener un éxito increíble, porque la cesta merece la pena y luego por la labor que es, que es para ayudar a todas las familias que vamos a tener esta Navidad necesitándolo, pues todos los años yo creo que aumentará. Aquí tenemos muchas cosas solidarias, como la de los juguetes solidarios y muchas iniciativas, pero esta ha sido genial. Antonio, simplemente desearte muchísima suerte, gracias en nombre de todos. ¿Y cuándo se pueden y dónde comprar las papeles? Pues bueno, yo creo que a partir del lunes, a partir del lunes y pues en establecimientos, sobre todo aquí, todas las avenidas alobreñas y también he visto a comerciantes que quieran participar en ayudar, en vender papeletas, pues que las solicite aquí en Paladares y le dejamos un taco y cuando las venda, pues colabore. Se puede colaborar o aportando productos o vendiendo papeletas, pero aquí por la zona, la avenida Sobreña, y hay gente que, por todo Motril, yo creo que va a haber gente que colabore en venderla, seguro, pero seguro que estará expuesta en muchos negocios de Motril. Muchas gracias Margarita, muchas gracias Antonio. Muchas gracias a vosotros. Una feliz iniciativa. Nosotros les dejamos con la posibilidad de que ustedes también puedan llevarse a casa esta cesta de Navidad, macro cesta de Navidad, pero compren las papeletas, atención por el destino, por Cáritas, háganlo y feliz Navidad. Los mayores de Carchuna celebraban ayer su día con distintas actividades en las que participan la alcaldesa de Motril, Luisa García, y la presidenta de la ELA, del llano Confección Abarca. Los abuelos del Anejo recibieron una visita muy especial en la que estuvieron presentes las cámaras de Telemotril. Los mayores disfrutaron de distintas actuaciones y de una merienda en el centro de día del Anejo. La alcaldesa incidió en que los mayores son la prioridad para el equipo de gobierno y para la entidad local. En este sentido agradeció a Confección Abarca todas las gestiones que lleva a cabo para incrementar la calidad de vida de los abuelos del llano. Deciros que para el equipo de gobierno los mayores soy, como lo he dicho antes, soy la prioridad, soy mi prioridad y lo que queremos es pasar esta tarde lo más a gusto que podamos. Yo estoy encantada porque hoy los protagonistas sois vosotros, los mayores de Carchuna y de Calahonda, con las actuaciones que se han hecho y que se van a hacer. La alcaldesa de Motril recordó el homenaje que hace unos días ella y Confección Abarca le dieron a Micaela Casas y Dolores García, dos mujeres del llano, para las que la superación es una constante a lo largo de toda su vida. La verdad es que tengo que decir que fue una experiencia humana muy, muy gratificante porque son momentos humanos muy, muy extrañables. Yo me quedé muy sorprendida, muy sorprendida de Lola, ¿no? El poema que tiene, pero es que no solo eso, es que nos delitó con cuatro poemas. Ya le decía, lo digo, chiquilla, cállate ya, cállate ya, pero no. Y después, bueno, pues la anécdota con Micaela, estábamos ahí sentados hablando con ella y preguntaba, ¿y la alcaldesa? ¿Cuándo viene la alcaldesa? Le digo, chiquilla, que estoy aquí. Al rato ella seguía hablando conmigo, pero bueno, me miraba a mí como diciendo, ¿tú quién eres? Bueno, pero ¿cuándo viene la alcaldesa? Le digo, micaela, que es que estoy aquí, que la alcaldesa está aquí. Por su parte, Confección Abarca indicó que estas dos mujeres, que no pudieron estar en la celebración por su edad, son un ejemplo para todos los vecinos del llano. Estas dos mujeres han demostrado a lo largo de su vida que aun viviendo momentos bien difíciles como los que a ellas y a su generación les tocó vivir, supieron inculcarnos a todos grandes valores como el respeto, la amistad, solidaridad, trabajo, sacrificio y constancia para mantener sus familias en armonía. Estas dos mujeres fueron mujeres emprendedoras a pesar de los tiempos tan difíciles que les tocó vivir y además fueron capaces de compaginar esta actividad con el que hacer diario como amas de casa, madres ejemplares y esposas y compañeras es confidente. Los mayores tuvieron la visita de una particular duquesa de Alba, acompañada de un no menos peculiar Alfonso Díez. ¿Tu mario qué? ¿Ya ha caído por la noche? No, nada, muy malo. ¿Muy malo? Muy malo. Muy elegante. Sí, pero es muy malo, está muy frío. ¿Un frío? Sí. Pero usted puede hablar. ¿Cómo voy a estar frío? No, pero no es suya. Se resulta que usted tiene un amante, ¿no? Sí, 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 sí. Es la cabra del macho que tengo en la fita. Pues a veces viene a traer este cabrito, ¿no? Pues yo creo que sí. La pareja incluso delitó unas sevillanas a los presentes. La archivera municipal Encarnación Escañuela ofreció ayer una conferencia en el Museo de Historia de Motril sobre las capitulaciones de la ciudad para rendirse a los reyes católicos en 1498. La historiadora motrileña resaltó la importancia que tiene el control del agua para la explosión demográfica y económica en el siglo XVI que permitió que Motril pasara de ser una alquería a una ciudad. La Concejalía de Cultura, con el objetivo de dar a conocer el fondo documental que conforma la colección permanente del Museo de Historia de Motril, organiza una serie de encuentros bajo el epígrafe del Museo Pieza a Pieza. En la tarde de ayer se analizó la difícil convivencia que hay en la comarca entre el año 1500, cuando se dan las capitulaciones, hasta la expulsión de los moriscos en 1569 tras la sublevación. La Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Elena Vallejo, resaltó la importancia de esta época partiendo del documento que se conserva de la Real Chancillería de Granada, del que el Museo Motrileño tiene una copia. Motril, junto con todo el litoral granadino y la parte oriental del Reino de Granada, es conquistado mediante capitulación a finales de 1489. Y es precisamente esta figura jurídica de las capitulaciones la que permitió a los reyes católicos reconquistar en una sola campaña una buena parte de los territorios invadidos por los musulmanes. Con ella se buscaba simplemente el reconocimiento de la soberanía de los reyes castellanos y la entrega de las plazas fortificadas, a cambio de la permanencia de la población mudéjar en sus lugares de origen, conservando la propiedad de sus bienes, la pervivencia de su ley, su religión y sus costumbres, y de contribuir fiscalmente con su nuevo monarca. La archivera municipal Encarnación Escañuela destacó que el origen de Motril como asentamiento urbano está en el siglo XIII, ya que antes no hay ningún documento y resto arqueológico que confirme su origen más allá. Motril era una alquería que no tenía... Es una alquería de fundación nazarí. No hay en ningún documento, ni las excavaciones arqueológicas han demostrado o han puesto de manifiesto que Motril existiera antes del siglo XIII, antes de la creación del reino nazarí de Granada, puesto que las excavaciones que se hicieron tanto en la Plaza de España como en otros sitios del término, como podría ser la antigua paterna, la batarna musulmana, no ha aparecido nada después de ningún resto arqueológico de después de época califal. El principal elemento para que algunos vecinos de Pataura se asienten en el lugar donde se construiría la ciudad es la acequia que permite garantizar el suministro de agua para riego y consumo. En ese momento se da un cambio ecológico que permite sustituir el cultivo de la trilogía mediterránea de origen romano, vid, olivos y cereales, por nuevos cultivos subtropicales como la caña de azúcar. Quiero indicar también que cuando esas plantas se introducen, muchas de ellas, como es el caso de la caña de azúcar, se producen casi en el límite ecológico que hace posible su crecimiento, porque son plantas de origen subtropical, como ya he dicho, y en concreto en el caso de la caña de azúcar, su principal momento de desarrollo es el verano, que es cuando crece y cuando más agua necesita. Eso en un clima mediterráneo, que es cuando más escasean las precipitaciones, hubiera sido totalmente imposible si no hubiera estado la acequia. ¡Gracias!